La PNP es una cosa, con la representante del Ministerio Público, con la acta de constitución, la PNP presenta a su vez por lo menos tres encargados o cuatro encargados de las manifestaciones de todos ustedes. Bueno, a partir de eso, la PNP es con evidencia, que veo que hay algunos que tienen proyectiles de armas de fuego, pueden ver una persona que he visto recientemente que está herido, vea todo lo que ustedes crean conveniente, oye, la PNP está en la acta, PNP documenta, ¿me entendemos la PNP? Bueno, ahora el mediodía, al mediodía va a venir el fiscal de turno, ahora él está en un procedimiento, en una audiencia, y va a terminar ese procedimiento. Entonces viene su representante, Hache A.P.M., ¿Nanye tranquiliza? ¿Nanye tranquiliza? Ya, ya, voy a hablar después de la PNP, PNP representante, ya, ya la habrá ahí, por favor, ayúdenme. Señora, una pregunta, ¿más la PNP representante? ¿Por qué? Oye, el pueblo unido ya... No, 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 no. Oye, nante, hambre, la representante que a tu hijo, complejo, lo tomando a la declaración. Exactamente. Pero es la pequeña representante, es un buen buen organismo, va a haberlo inmunitar, en un ajuste de procedimiento. Aña, presenta, la evidencia, hay, veo que gente, tiene arma de fuego. ya no voy a pedir una app ahora voy a pedir primero voy a pedir la palabra la palabra palabra una palabra no lo permitimos hay que pedir la palabra si yo voy a pedir la palabra y yo creo que la palabra nos ayer no voy a pedir la palabra La orden de salojo existe o no existe? oita 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 oito Recuerda que piensa que ya es bien joven Esa es la oleria pero elذ claro que no es justo la hora de desarrollo No, es que tú y después No, parece que no, 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 no de esas no, 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 no es yo particularmente me ha sido prohibido conmigo Lo de esas no, 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 no es lo que pasa O el peor es lo que pasa 48 horas hombre... La gente está en la puerta y la gente está en la puerta y la gente está en la puerta. ¡Permiso! 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 ¡Permiso!